Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con Ale, una amiga que me acompaña acá en el Parque Nacional Lanín, en un camping a orillas del lago Huechulafken, que es este que está acá. ¿Lo pronuncié bien, no? Sí, bien, bien. Ah, bien, bien. Porque son medio difíciles los nombres de los lagos, de los ríos. Fíjense lo que es este lugar, gente. Acabamos de llegar. Por ahí arriba tenemos la zona de acampe, así que, bueno, obviamente me traje la carpita, me traje todo, hay unos fogones también. Así que seguramente vamos a hacer un fueguito, alguna comidita. Pero veo que Ale trajo mate. Tengo algo para acompañar los mates. ¿Lo busco? Obvio. Ahí estamos, gente. Dos tiritas de costillas. Uy, qué buen fueguito. ¿Qué armaste? Abrazado lo vas a hacer vos, ¿no? Sí, 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 me hago cargo. Qué grande. ¿Querés probarlo? ¿Qué tal está? Está para la foto, ¿oh? Miren lo que es esto, gente. Qué picadita. A ver qué tal está esto. Me encanta. Compartamos esta. Cómo cruje eso. Está riquísima. Qué bueno que está, Ale. ¿Está bueno? Está buenísimo. La verdad que la tenés clara haciendo asado, ¿eh? Un aplauso para el asador. Yo esta la verdad que no la tenía, ¿eh? Nunca, nunca se me había ocurrido. Puso el celular abajo con la linterna y una botella de agua arriba. Como una florecente que alumbra perfectamente la mesa, gente, ¿eh? Tengan en cuenta ese tip. Como Ale hizo el asadito, el postre me toca a mí. Así que bueno, un seguidor me regaló unas frutillas, moras, arándanos, frutos rojos con crema. ¿Qué tal, eh? Espero que te guste, Ale. Tremendo. Espero estar a la altura de tu asado. Bueno, yo te hice quedar bien ahora y decir que está rico esto. Obvio. No hay tanto secreto tampoco. Son frutos rojos que son riquísimos con crema. Esto no falla. Bueno, las frutas llegaron un poquito chamuscadas. Pero bueno, eso es por el ripio. Por el ripio del camino aquí. Ay, papá. Lo que era ese ripio. No pensé que iba a estar así, ¿eh? Si no lo vieron, vean el video anterior, gente, ¿eh? Para que sepan de qué les estoy hablando. El lugar lo re vale, pero el ripio la verdad que te las hace pasar, ¿eh? Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Como siempre digo, el ripio vale la pena. Creo que esto ya está, ¿eh? Le puse un sobrecito. De última le podemos agregar otro, pero creo que con ese que ya le eché. A ver qué tal está esto. Ale, aprueba mi postre. Bien ahí. Sí, aprobado, aprobado. Buenos días, gente. ¿Cómo andan? Bueno, yo espectacular. ¿Vos, Ale, cómo dormiste? Súper. ¿Dormiste bien? Re bien. Roncaste mucho, ¿eh? Nah, mentira, Ale no ronca. Es re silenciosa para dormir. Y yo dormí muy bien. Creo que es la primera vez, gente, desde que acampo en este viaje, la primera vez que acampo que no tengo frío. Todas las otras veces, desde que empecé a recorrer la 40, tuve frío. Pero bueno, anoche estuvo espectacular. Una noche re tranquila, re serena, muy poquito viento y nada, nada de frío. Increíble la noche que pasamos. Y despertarse con este paisaje, miren lo que es eso, gente. Por ahí andan unos chimangos queriendo caranchear algo. Dejamos todo bien guardadito anoche porque, bueno, sabíamos que había animales. Cuando vienen a un parque nacional y acampan, dejen todo bien guardado en bolsas o, si pueden, adentro de los autos o de la carpa para que los animales no coman nada. Así que, bueno, ahora que es de día les voy a mostrar un poco más este camping, este parque nacional. Miren, allá hay una montaña nevada. Acá nomás la tenemos. Para allá está el volcán Nanín, pero bueno, ahora creo que lo tapa esa montaña y está del otro lado. Y bueno, este es el lago Wechulafken. Lo bueno es que no hay nada, nada de viento. No sé más tarde, capaz que haya, capaz que empiece a soplar un poquito más, pero ahora nada de viento. Se puede disfrutar del aire libre, tranquilo, que no hay viento que te impida salir a caminar y eso, que a veces es medio molesto. Este lugar donde estamos, el camping, de hecho queda en la bahía Cañicul. Fíjense que es todo una bahía y bueno, el camping se extiende todo a lo largo, creo que arranca allá, se extiende todo, todo, todo a lo largo de la bahía. Incluso se puede acampar en la punta de la península, es como una entrada así en el lago y se puede acampar ahí. Pero para mí el mejor sector de acampe es sobre esta costa de la bahía, porque tenés la vista del lago, de la montaña. Y bueno, allá muy a lo lejos, desde donde estamos, se ve la puntita del volcán Lanín. Pero bueno, se los comento por si llegan a venir a este camping, camping Bahía Cañicul. No es chivo, nosotros pagamos la entrada. Sale mil pesos por persona, mil pesos la noche. Para algunos quizás sea un poco caro, pero bueno, es el precio que hay que pagar por acampar en estos lugares. También hay acampe libre, no sé si están habilitados o no. Pero bueno, uno acá tiene los servicios. Creo que en la parte de recepción hay un restaurante también, en esa parte hay wifi. Yo la verdad que hasta ahora ni lo usé. Nos venimos para este sector, nos desconectamos totalmente. No hay electricidad, pero sí hay baños, sí hay una proveeduría. Y bueno, tiene los asadores, tiene las mesas, los bancos que uno también puede disfrutar. Porque en estos lugares no se puede hacer fuego en cualquier lugar. Probablemente sí se puede acampar libre, pero no hacer fuego. Hay zonas delimitadas donde se puede hacer fuego. Me encanta cómo se mantiene bien cortito el pasto. Fíjense, las ovejas son las que cortan el pastito. Las que lo van comiendo y lo dejan así bien al ras. De hecho, si se fijan, está lleno de pelotitas negras. Esa es la caca de las ovejas. Está lleno, lleno, lleno. Todo esto está lleno de caca de ovejas. Pero ya está seca, no es sucia ni nada. Fíjense que son como bolitas. Y eso a su vez supongo que es lo que va abonando la tierra, abonando el pasto para que siga creciendo. Miren acá la cantidad que hay. Miren la que es eso. Bueno, ya levantamos campamento. Quiero bajar una vez más a la playita. A la playita privada que teníamos acá con Ale. Les quiero mostrar una cosa más de la que les estuve comentando antes. Acá está el caminito todo que baja. Lo que les quiero mostrar es la arena. Fíjense el color que tiene. Esto no es barro, esto no es tierra. Esto es arena, arena volcánica. Porque bueno, como les comentaba, no sé si en este video o en el anterior, toda esta zona es zona de volcanes. O sea, el volcán Lanín en estos momentos queda tapado por una montaña que está ahí atrás. Queda del otro lado. Voy a ver si se lo puedo mostrar un poquito más adelante. Creo que se descubre. Lo que yo no sabía es que el volcán Lanín está compartido entre Argentina y Chile. La mayor parte del volcán y el pico es de Argentina. Pero Chile tiene una partecita. Tiene como un cuarto. Y del otro lado, acá nomás está Chile. Y está el volcán Villarrica. Que es muy parecido al Lanín. Tiene también forma de cono. Y es muy similar. A lo que voy es que toda esta zona, cada tanto, entra en erupción a algún volcán. Y bueno, toda esta arena, todos estos sedimentos son justamente de origen volcánico. Por eso el color especial que tiene la arena. Ese color marrón, gris, oscuro. Ahora sí, me despido de esta playita. Me despido de esta bahía. Y vamos a seguir recorriendo con Ale el Parque Nacional Lanín. A ver el fuego. ¿Quedó bien apagadito? Sí. Bien apagado el fuego. Siempre controlar eso. Lo bueno de este parque es que tiene para todos los gustos. Tiene desde camping hasta cabañas, hasta hosterías. Es un parque nacional que tiene muchas opciones de alojamiento, sería. Y para todos los bolsillos. Aunque bueno, para bolsillos pudientes. Porque si un camping está a mil pesos a la noche, una hostería supongo que debe estar tres, cuatro mil pesos por lo menos. Y una cabaña cerca de diez lucas, fácilmente. Pero bueno, a lo que voy es que hay varias opciones de elección de alojamiento. Y eso está bueno. Al que le gusta más agreste, le gusta más la naturaleza, puede acampar. Y si no, bueno, si querés más comodidad te vas a una cabañita que vi varios carteles. Y otra cosa que me llama la atención es que en este parque hay mucha gente que vive. Hay muchos tipos ranchos o casas. La gente, por lo que veo, tiene animales. Y hay muchas familias por lo que se ve. A diferencia de otros parques que son solamente parque, están los guardaparques y nada más. Acá no, acá hay bastante vida, bastante actividad. Miren gente, los que les comentaba antes, la arena toda negra. Es muy loco el paisaje porque vos decís el lago, todo azul, celestito y la arena tiene que ser blanca. Ahí se ve el lanín, pero el pico justo ahí está tapado con las nubes. Se ve que tiene la forma triangular perfecta, fíjense. Tiene una forma de triángulo, de cono perfecto. Y en estos momentos, bueno, está un poquito tapado. Parece que se va a ver nieve o lluvia en los próximos días. Y bueno, ya me parece que se empieza a armar la tormenta. Si estuviese totalmente despejado se vería la puntita perfecta del lanín. Este lugar se llama Puerto Canoas. De acá sale esta balsa, este catamarán, a recorrer distintos lagos. Porque de este lago que es el Huetulafquen, que es el grande, se desprenden el lago Paimún, que está hacia allá. Y el lago Futalaufquen, creo, no estoy 100% seguro. Como dos lagos que se desprenden de este que es el lago más grande, que es el Huetulafquen. Zona de chaqueta amarilla. La picadura o mordedura de este insecto ocasiona irritación y dolor. Si usted es alérgico, tome las precauciones pertinentes. Cuando pasé la primera vez por esta zona, la zona del Bolsón, del lago Pueblo, me picó una chaqueta amarilla. Muerde en realidad, no pica. Tenía el casco abierto y justo, justo me picó en el costado de la cara. El dolor que tenía, no se imaginan, es horrible. Es horrible la mordedura de la chaqueta. Creo que es una avispa que trajeron de África para combatir otras especies. Acá está cerrado, seguimos nomás. La chaqueta amarilla es una especie de abeja o de avispa que trajeron de África para combatir otra especie de acá, que era plaga. Y se hizo plaga, justamente. Cuando el hombre introduce una especie en otro lugar, termina pasando esto. Y bueno, se hizo plaga ahora y ahora es un problema para toda esta región de la Patagonia. Me parece que en un par de horas nomás ya va a cambiar el clima. Ya se empieza a sentir más frío, ya no hay sol, se empieza a nublar todo. Va a haber que estar atento a eso. Está pronosticado nieve, está pronosticado lluvia para las próximas horas. Y bueno, estamos un poco lejos de la ciudad. De hecho, me estoy alejando cada vez más. Estamos yendo a conocer otra parte del parque. Ya estamos bastante cerca, pero bueno, nos seguimos alejando de Junín de los Andes. Qué loco esto, una capilla en el medio, en el medio del parque. Hola, loco. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué se siente vivir en un parque nacional? ¡Uepa! Bueno, fíjense, María Auxiliadora del Paimún dice ahí. Es una capilla que fue construida en el año 2000. Es bastante nueva. La verdad que no sé bien con qué motivo la han construido, pero bueno, tiene que ver con gendarmería nacional. O con prefectura en realidad, no con gendarmería, con prefectura. Toda esta zona al borde del lago es manejada por prefectura. Y lo curioso es que no solamente tiene la torre tradicional con la cruz arriba, sino que tiene en esta parte como una cúpula en forma de cebolla. Y es bastante curioso, no hay muchas iglesias católicas que tengan ese tipo de construcción así. Miren lo que son estas araucarias, gente. Este acá es el lago Paimún, el lago de Chulafgen el Grande. El Paimún es este y hay un brazo que los conecta. Y allá enfrente, gente, hay un camping y hay unas canoas, unas piraguas. Y fíjense, camping ecufue, debe ser aquel que está enfrente. Para cruzar, toque la campana. O sea, vos tocas la campanita, está acá, escuchan de allá que vos estás tocando, cruzan con la lancha, te vienen a buscar y te cruzan de vuelta para acampar en aquel camping. Está muy bueno el sistema, se la reingeniaron. Y lo que tiene de bueno ese camping es que da la vista al lago Paimún y al volcán Lanín. O sea, a diferencia de los otros campings que tiene la costa que da a la espalda a Lanín, esta da de frente y tenés la postal del lago con el volcán. Debe ser alucinante. Ahora está un poquito tapada la punta, pero debe ser increíble acampar allá para el próximo viaje, pendiente. Me dan unas ganas de tocar la campanita y que nos vengan a buscar para cruzar de 8 a 13 y de 14, 30 a 20. Se ve que duerme en la siesta una horita y media. Queda para la próxima, queda para la próxima. La verdad que me da muchas ganas. La verdad que debe estar alucinante. Es para la próxima. La verdad que esta última parte del camino está destrozada. Esta sí hay que ir en primera a 15, 20. Tiene mucha subida, mucha bajada y además está muy poseada con piedras. Me habían dicho, me habían dicho que esta última parte iba a estar heavy. Estamos yendo para una cascada hasta el límite del camino. Son unos 60, 65 kilómetros desde Junín de los Andes. O sea, es el límite del camino. Tengo entendido que ahí ya se termina el camino y bueno, hay que volver. Y en ese punto hay una cascada, el Saltillo creo que se llama. Y bueno, para ahí estamos yendo. Y la verdad que está bastante duro, bastante duro. Pero bueno, hay que darle tranqui, hay que darle despacio. Si no rompes todo. Tengo miedo de romper una cubierta. Hay mucha piedra, piedra volcánica, filosa. Esa piedra es mortal para las cubiertas. De hecho, el otro día en el hostel cayó uno de los chicos, una pareja en realidad al moto, con la cubierta tajeada justamente por una de estas piedras. Así que hay que ir bien despacio cuidando la moto y cuidando también no solo las cubiertas, sino también la suspensión. Allá está la cascada. Ustedes no van a llegar a verla, pero allá está. Es impresionante. Qué loco. Me la señaló Alex y no la veía, no la encontraba. Bueno, vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Y este acá debe ser el último de los campings. Sendero El Saltillo. Medio afórico le salió a ese. Estamos llegando, ¿eh? ¿La escuchan? Supongo que ya se debe recontra escuchar la caída del agua. Esta última parte es todo piedra. Miren esto. Todo así, todo el sendero va subiendo entre las piedras. Wow, miren eso. Está muy buena, ¿eh? Esta cascada tiene 25 metros, ¿eh? Pensé que tenía más. Parece más. Impresiona y parece muchísimo más. Pero aparentemente, según el cartel, solo 25 metros. ¿Está caliente? No. Bueno, gente, nos vinimos para el camping Mari Mariché, que es el último camping de todos por el camino. O sea, ya no se puede ir más a ningún lado. Llegamos hasta el límite del camino. Y vamos a tomar unos matecitos acá con Ale y les quiero mostrar lo que unos seguidores me regalaron recién en el camino. Ustedes miren el tamaño de ese alfajor. Miren lo que es esto. ¿Cómo quieren que no engordes, pues? Pobre cono. Y hay otro más, ¿eh? Mirá, teneme. Miren esto. O sea, son gigantes. Miren eso. Son enormes. Son enormes. Así que, bueno, vamos a comerlos acá. Vamos a ver si nos podemos comer todo esto. Yo creo que después de esto no ceno. Esta noche no ceno. Si Ale me da un matecito, los vamos a poder bajar. Para mí está bien. Sí, está bien. Está justito. ¿Vos lo tomás más caliente? No, está bien así. Así que, bueno, gente, desde acá, desde las costas del lago Paimún, les quiero mandar un abrazo grande. Espero que este video les haya gustado. Espero que si andan por la zona puedan llegarse hasta este lugar. Así que, bueno, ya tienen una reseña. Ya saben todo lo que hay por acá. Será hasta el próximo video, gente. Les mando un abrazo grande. Les mandamos un abrazo grande. Y nos veremos en el próximo video, en la próxima aventura. Gracias una vez más por estar del otro lado. Chau, chau. Ustedes saben que me encantan recorrer estos lugares. Conocer estos lugares abandonados. Y, bueno, acá estamos en uno más. En la estación de servicio. Ahí tenemos unas ofrendas, un billete de 100 pesos, un billete de 10 pesos. Bueno, ya es casi de noche. Creo que acabo de ver una moto adelante mío sin luz. Acá va, miren. Ni se ve. Ni se ve.